Bueno Valeria, ¿qué se viene ahora? La pre-junior, la final ya Así que, y acá hay rivalidad, ¿no? Y acá, y acá, y acá Hay varios, este, está Lessi Hay varios candidatos Hay varios chicos, sí, este, Lorman, así que bueno, a disfrutarlo ¿A disfrutarlo? ¿Lo disfrutamos con toda la gente? Dale Dale, vamos Dale, vamos Bueno y ahora con Rina González Mamá de uno de los pilotos también, ¿de quién? De Manu Rosas Acá estamos, estamos haciendo fuerza, hicimos mucho esfuerzo para llegar a hoy Bueno, con un tercer puesto Pero con una, creo que el que más hinchada trajo, ¿eh? Sí, con muchos amigos, la verdad que gracias a Dios tiene muchos amigos Así que bueno, eso le ha dado fuerza porque había terminado cuarto, creo que en la clasificación Y bueno, quedó con un tercer puesto, así que contenta Bueno Valentina, no se dio hoy, ¿eh? Sí, un poco Porque terminaste haciendo trompo en la... Terminaste haciendo trompo, si no los pasaba a todos estos chicos, ¿eh? No, anda muy fuerte ¿Anda muy fuerte? Sí Alexis, primero, Alexis, qué grande, se dio, ¿eh? Sí, pero Bautista casi me pasa Casi te pasa, está re caliente, mirá cómo está, está con fiebre ¿Qué pasa, que estás más enojada? Nada, que en la primera vuelta yo hice un trompo Juan y se me fue, me pasó ella, uno más Y... Manuel y... Bueno, lo pasamos a ellos dos, llegué atrás de él Ni vi la... no vi el cartelito de última vuelta, ni me di cuenta Entonces, me... me pegué atrás de él Y bueno, él cubrió 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 Y acá tenemos al ganador De la Pluscar Nico Quintana Bueno, felicitaciones Me parece que me voy a dedicar más al periodismo Que a correr Bueno, muchas gracias Y quedate en la categoría que es bueno Y sos un buen rival Bueno, la verdad Nico Felicitarte primero Ahora hablando en serio Felicitarte por el primer lugar Bueno, vinimos de estar parado una carrera Volvimos a la categoría que más nos gusta Y la que nos da el bolsillo Así que bueno, como para hacerlo un poco frente acá Al piloto que viene invicto Así que bueno, no, contento Apostando al ritmo del auto Me faltaba un poquito a mí Y un poquito al motor Pero bueno, contento Porque vinimos a buscar un podio Y se dio Y bueno, nuevamente Nico Contanos vos ahora ¿Qué es llegar primero a la bandera cuadro? Bueno, muchas gracias Y bueno, la bandera cuadro Es lo que venimos a buscar todos Poder lograrlo es buenísimo Yo creo que el trabajo en la semana Y probar el karting Eso te da buenos resultados Y no, nada La carrera estuvo entretenida En un principio tuvimos un toque en el curvón Pero pudimos salir bien Así que Nada Eso Bueno Nico Felicitaciones nuevamente Gracias al programa Por darnos este espacio Que la categoría se difunda Y bueno Felicitar a todos los que hacen un esfuerzo Para venir No solamente la categoría nuestra Sino del resto del Procar Así que bueno Pasando una jornada Muy linda En cuanto al clima Así que Esperemos que cerremos bien el fin de semana Camila ¿Qué se viene ahora? Bueno, ahora vamos a disfrutar De la categoría Junior En la Isla Jordán Aquí, en el Cartódromo de la Isla Jordán Así que Vamos a tener la mejor Una de las mejores categorías ¿No? Sí Tremendo Encima van a fondo Y bueno Yo creo que dan todo Va siempre Hasta de los más chiquitos ¿Corazoncito por alguno? No ¿Por ninguno? Ninguno Bueno ¿Invitamos al país a que lo disfruten? Claro Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, llegamos a la final. Acá están los ganadores de cada una de las categorías. ¿Anduimos bien? Sí, primero. Muy bien. Sí. ¿Contento? Sí, pudimos clasificar primeros, ganar la serie y la final. Así que agradecerle a toda mi familia que me apoya y al equipo. ¿Cómo estuviste? ¿Bien? Bien, la verdad es que sí. Arrancamos la clasificación segundo, pero no me dio el peso por 100 gramos. Fue remontar de atrás y pudimos terminar el podio. Bueno, muy bien. Muchas felicitaciones. ¿Cómo anduvo la carrera hoy? Bien, muy dura y peleándola hasta el final. Bueno, pero salimos campeón. Bien. Sí. Felicitaciones. Corralón 5 Saltos. Promoción. Mes de junio-julio por pago efectivo. 10% de descuento en instalaciones de gas, agua y electricidad. 15% de descuento en pinturas. 15% de descuento en ladrillos cerámicos por palet cerrado. Corralón 5 Saltos. Avenida Argentina 66. Cinco Saltos. Tala Bartería Don Segundo. Estilo Campo. Parrillas, asadores, discos de arado, cuchillos. Tala Bartería Don Segundo. Estilo Campo. Leguizamón 394. Leguizamón 394, esquina planas, Neuquén. Prada Track. Servicio mecánico integral de vehículos pesados nacionales e importados. Diagnóstico computalizado. Prada Track. Un servicio a su servicio. Y tu Zangó 457 Cipolletti Río Negro. No reñigues más con tu batería. Metal Sur Centro de Baterías ya te da la solución. Venta y colocación de baterías en el acto. La batería que necesitas, encontrala en un solo lugar. Metal Sur. Calidad y confianza. Yapa y pintura Roberto Anta. 17 años al servicio de nuestros clientes. Avalando nuestra calidad y certificación en cada uno de nuestros trabajos. Laboratorio de colores. Cabina de pinturas. Soldaduras MIG. Taller de chapa y pintura. Joaquín Servicio Mecánico. Especialista en Fiat. Volkswagen Peugeot Citroën. Trabajos garantizados. Joaquín Servicio Mecánico. Castelo 1119. Cipolletti Río Negro.